Un fanático de Nintendo en Alemania declaró recientemente tener una fuente interna que asegura que habrá un Nintendo Direct el próximo miércoles, 1 de abril, en el que diversas noticias sobre la compañía serán dadas a conocer. Por supuesto, esta información debe tomarse con un grano de sal, ya que filtraciones anteriores de Nintendo Alemania han resultado ser falsas. Asimismo, se anunciaría la nueva oleada de Amiibo, que en el caso de Super Smash Bros. Incluirá a Ganondorf, Giglipuz, Palutena, Zero Sweet Samus, Falco y Dukunt, por último, se daría a conocer la fecha de lanzamiento del DLC de Mewtwo, supuestamente el 9 de abril. Esta información suena algo descabellada, pero sin duda la necesidad de un nuevo Direct está en el aire, especialmente por el retraso de Zelda y la incertidumbre sobre la alineación de Nintendo en el futuro.